¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a esta edición de Diálogo Libre, siempre abordando los temas de coyuntura y de interés nacional. En esta ocasión nos referiremos al tema de la discusión del presupuesto 2016. En el estudio de Diálogo Libre nos acompañan esta tarde, el licenciado Enrique Maldonado, él es analista del Instituto de Estudios Fiscales Centroamericano, ICEFI, y también el licenciado Rolando del Cispinillos, quien fue exministro de Finanzas Públicas. También me acompaña la periodista Jessica Gramajo, quien cubre el área de política, y también el, bueno, Urias Gamarro, periodista de Economía y Negocios en Prensa Libre. Antes de entrar a la discusión de este debate, quisiéramos conocerles o quisiéramos presentarles a continuación el siguiente material elaborado por la compañera y periodista Gabriela López. Adelante. El Ejecutivo presentó al Congreso el pasado 1 de septiembre el proyecto del presupuesto 2016, que asciende a 72.430 millones de quetzales, superior en casi 1.830 millones al del año en curso. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, recomendó reducirlo hasta 1.902 millones. Mientras, el presidente electo Jimmy Morales dijo que se inclinaba por una aprobación de 69.000 millones de quetzales, montó que, según Salvador Valdizón, miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso, carece de sustento técnico. En tanto, el presidente Alejandro Maldonado Aguirre y los integrantes de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo ATAL solicitaron al Congreso aprobar el plan de gasto sugerido por el Ejecutivo para no poner en aprietos financieros a las nuevas autoridades. Como establece la ley, el 30 de noviembre es la fecha límite que tiene el Congreso para aprobar el proyecto. De no ser así, cobraría vigencia el plan de gasto actual por 70.600 millones de quetzales. Licenciado, faltan 26 días para que el Congreso tenga para poder hacer la aprobación del proyecto de presupuesto. Se está reelaborando prácticamente el proyecto enviado por el Ejecutivo. Conociendo cómo es la situación en el Congreso, ¿estará en tiempo aún como para poder hacer una reestructuración partida por partida como ellos lo están proponiendo? Buenas tardes a todos. En primer lugar, desde la perspectiva de la experiencia que yo tuve de la transición que hubo del gobierno del Partido Laguna, del Partido Patriota, sí es factible todavía hacer algunos cambios, algunas transformaciones del presupuesto. En el entendido de que las transformaciones deben de hacerse desde la perspectiva del trabajo técnico de las comisiones de transición. Es decir, que el nuevo gobierno con su equipo de transición esté trabajando desde ya con los técnicos del Ministerio de Finanzas cuáles son las perspectivas de transformación de un presupuesto que le permita dar respuesta a los planes del gobierno del nuevo partido. Que fue la forma como se trabajó la transición en aquel entonces. O sea, se había presentado un presupuesto ya al Congreso de la República, pero como la elección es posterior, se sentó el equipo de transición del Partido Patriota con nosotros, igual tendría que hacerlo ahora el partido ganador con el equipo del Ministerio de Finanzas Públicas y el equipo del Ministerio de Finanzas Públicas estaría en la obligación de plantear al Congreso de la República los cambios pertinentes que han consensuado en las comisiones de transición, porque la comisión de transición eso es, es lograr establecer un proyecto de consenso que permite establecer un presupuesto equilibrado. ¿Son 26 días los que restan? ¿Son 2 mil millones los que ellos le quieren reducir al techo presupuestario? ¿Sí considera usted que sí hay tiempo suficiente? Yo considero que sí es factible, es bastante factible. Recuerdo en esos días se trabajaba hasta la una de la mañana en el Congreso de la República a efecto de poder convencer a las distintas bancadas, a los jefes de bloque y a los técnicos de cada una de las bancadas para establecer el porqué eran necesarios esos cambios. Señor Maldonado, ¿por qué considera usted que en este momento la discusión del presupuesto obedece más alineamientos técnicos o al revés, obedecen más alineamientos políticos que técnicos? Bueno, en principio, como usted lo ha mencionado, el presupuesto es un instrumento técnico, no debería de ser un instrumento político. Por ejemplo, la Secretaría General de Planificación identifica cuáles son los proyectos que deben financiarse en el listado geográfico de obras que no deben ser modificados por el Congreso de la República. Y si lo hicieran, esas reuniones deberían de hacer de acceso público a toda la ciudadanía para poder conocer los criterios bajo los cuales el Congreso de la República pudiera o no modificar el listado geográfico de obras. ¿Qué es uno de los rubros que integra? Que es uno de los rubros muy importantes que integra el proyecto de presupuesto. Pero también aquí hay un tema muy importante y es la conformación de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, que inicialmente estaba conformada de una manera ilegal de acuerdo al artículo 29 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que indica que las comisiones de trabajo deben estar conformadas por diputados de todas las bancadas. Habían incluso diputados señalados con casos de antejuicio. Fue reconformada nuevamente esta comisión, pero el punto más importante que nosotros vemos en ISEFI es que hay que ver más allá del presupuesto 2016. Posiblemente se puedan tomar algunas medidas correctivas para el presupuesto 2016, como por ejemplo restituirle al programa de la Ventana de los Mil Días los 235 millones que le están recortando. Es ilógico que el presidente electo sea comprometido a luchar contra la desnutrición cuando él pide que el techo presupuestario se reduzca. Eso le va a impedir cumplir con sus metas de gobierno. Dentro de ellas, el combate a la desnutrición. El ISEFI precisamente no quiso participar en la discusión ni en el análisis de la Comisión de Finanzas pese a haber sido invitados. Según entiendo, se envió una carta donde se establecían varios requisitos para poder participar como institución. Aún así, hay varios diputados que manifiestan el interés por que el ISEFI, que conoce sobre los aspectos fiscales del país, puedan integrarse a la comisión. ¿Por qué no se incluyeron y qué fue lo que ustedes vieron en esta comisión que los hizo desistir? Cuando recibimos la invitación, saludamos la invitación que nos hicieron, aceptamos bajo cinco condiciones. La primera de ellas es que todos los diputados señalados con casos de antejuicio se retiraran de la comisión y que esta comisión fuera reconformada según lo manda la ley del organismo legislativo. Habían otras condiciones, como por ejemplo que fueran públicas todo el cruce de correspondencia que hubiera entre las organizaciones de la sociedad civil y el Congreso, cosa que no fue aceptada. Que fueran públicas a través de cualquier medio tecnológico o cualquier medio de comunicación, todas las reuniones que sostuviera la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso no se cumplió. Y lo más delicado que nosotros vemos acá es que mediante un instrumento técnico se quieren validar negociaciones políticas. ¿Oscuras? Y los diputados tienen la legalidad para poder hacerlo, pero no la legitimidad para poder hacerlo, dada la forma en la cual ha venido actuando este Congreso. Hay un tema muy importante también y es el hecho de que no se trata de parchar el presupuesto con pequeñas soluciones, se trata de ver de que haya una agenda de política fiscal para el país a largo plazo, para que el próximo año no estemos otra vez con el mismo problema. Y en ese sentido es muy importante traer a colación el tema de que el país en este momento no está para más privilegios fiscales como los que acaba de presentar el Ministro de Economía, cuando el Ministerio de Economía jamás en toda su historia ha evaluado el impacto de esos privilegios fiscales que han tenido para el país. Ni siquiera saben cuántos empleos genera cada una de las empresas que están adscritas a las zonas francas y registradas bajo el régimen de maquila. Adicional, el Congreso de la República lleva iniciativas de ley como por ejemplo de las fundaciones que apoyen a deportistas de alto rendimiento utilizando a los atletas olímpicos del país para poder tener más exoneraciones fiscales. Realmente el país lo que necesita es una agenda de política fiscal de mediano y de largo plazo que sea congruente, porque si uno revisa el proyecto de presupuesto en la parte del presupuesto multianual, incluso ya se prevé una caída en la carga tributaria para el 2017 a 9.8%. Y en la otra vertiente usted tiene el Plan Nacional de Desarrollo, el CATUN 2032 con metas muy ambiciosas que van a ser imposibles de alcanzar si nosotros seguimos otorgando más privilegios fiscales sin rendición de cuentas. Yo quisiera retomar este tema muy importante. Creo que nadie se opone a que el gasto público sea evaluado para que tengamos calidad del gasto público. Y eso lo pide el CACIF en su comunicado de prensa. Pero en ningún momento el CACIF en su comunicado de prensa llama a evaluar los privilegios fiscales que el país ha tenido. Y yo cerraría con la siguiente reflexión. Guatemala necesita construir un edificio de 50 pisos. Eso no se hace sobre los cimientos de una choza. Si queremos construir un edificio de 50 pisos, eso se construye con cemento, con buenos materiales, para que allí sí, en un mediano o largo plazo, podamos atraer inversión extranjera directa a nuestro país a través de la formación y desarrollo de capital humano, no a través de salarios diferenciados o de exenciones fiscales. Vamos a hacer la primera pausa comercial en Diálogo Libre y retornamos en un minuto. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta ocasión en Diálogo Libre, hablando en esta tarde sobre el debate y los retos que tiene el nuevo gobierno en el tema de la discusión del presupuesto. Licenciado del CIRPINIOS, ¿qué resultados cree usted que podríamos tener a corto plazo en las discusiones de transición que se están llevando a cabo en los equipos del presidente electo, que por cierto ya va muy tarde, con las nuevas autoridades, viendo los escenarios que se están conociendo, los indicadores, la situación real de cómo se encuentra el país financieramente? Pues mire, desde mi punto de vista, yo considero que lo que debe hacerse es un replanteamiento de la estrategia de la transición. El hecho de que el equipo de transición del nuevo gobierno hubiera enfrentado en primera línea a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, considero que no era lo más adecuado. Considero que primero era el tener todos los elementos técnicos, como lo decía aquí el colega, el presupuesto es un elemento netamente técnico, empaparse bien de cuál era el contenido, establecer cuáles eran sus prioridades, reorientarlo en las acciones que ellos han considerado entre su plan de gobierno, como por ejemplo el tema de la nutrición, el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de la salud. Sin embargo, considero que fue un lapso el haber enfrentado en primer lugar a la Comisión de Finanzas en el Congreso de la República, porque pues ahí no se debate lo técnico, ahí empiezan a verse otro tipo de temas, como por ejemplo el tema de cómo va a quedar el listado geográfico de obras y otras cosas que realmente, que sí es importante porque es la inversión del país, pero es un tema que incluso en el presupuesto que a mí me tocó manejar, lo que se hizo fue quitar el poder de decisión sobre el listado geográfico de obras en la Comisión de Finanzas y Moneda. Se hizo así porque de lo contrario no se iba a caminar en función de lograr la aprobación de ese presupuesto, recordando que la UNE tenía dos años seguidos de que no le aprobaban presupuesto. Entonces, considero de que si se reorienta el esquema de estrategia de la transición, es factible llegar a buenos entendidos y es factible llegar a establecer un presupuesto balanceado. Es difícil tener un presupuesto balanceado cuando hay 11.060 millones de deuda interna con bonos, pero sí es factible reorientar por lo menos en los proyectos que sean prioritarios para el nuevo gobierno. Sí es factible hacer un análisis y establecer cómo puede empezar ya a generarse luego de las crisis que tuvo el país en materia de transparencia y en materia de corrupción, establecer y sentarse ya con los organismos internacionales a efecto de poder establecer algunas fuentes de financiamiento alternas que permitan equilibrar un poco el tema del presupuesto, porque realmente todos están muy enfocados en el tema de la conformación del presupuesto, pero en Guatemala el gran problema es la caja del Estado, es el tema del flujo, es un problema bastante serio. La carga tributaria, lejos de ir avanzando en función de lo que se ha previsto en la consolidación fiscal que la Junta Monetaria establece en cada uno de sus dictámenes, incluyendo en el de la aprobación de la emisión de bonos para el presupuesto de 2016, es que hay que consolidar fiscalmente el país. ¿Y cómo se consolida? Administrando en una mejor forma la tributación, no permitiendo la evasión, haciendo modificaciones a las leyes que establezcan penas mucho más drásticas en el tema del contrabando, por ejemplo, que tiene medidas sustitutivas del contrabando, cuando no debería tener. Temas como esos son bien importantes y que permitirían ir consolidando fiscalmente al país, mejorar la carga tributaria. Un ejemplo de ello es el tema del gasto tributario, el exceso de exenciones, como decía el colega acá, es lamentable que no se tenga control sobre eso. Son situaciones que de antemano, y debe ponerse como un irrestricto compromiso de las nuevas autoridades, es la reestructuración y reforzamiento de los sistemas informáticos de la SAT, porque si no, la SAT no va a poder dar respuesta a la reactivación tributaria que hubo, que mucho de su contenido tiene que ver con que se responda tecnológicamente de parte de la SAT para poder cruzar la información y reducir el tema de elevación. Eso no se ha hecho y es bien importante. No se puede comprometer un nuevo gobierno a mejorar la carga tributaria sin haber revisado y darle un borrón y cuenta nueva a la administración tributaria. En la forma como está, desde mi punto de vista, es que no tienen los colmillos como para poder mejorar la carga tributaria. Licenciado Maldonado, tomando en cuenta la coyuntura en la que nos encontramos, lo que ustedes han planteado, las exenciones tributarias, el cierre de las ventanillas a nivel internacional por la corrupción, el señalamiento que se hace en contra del operador del presupuesto en el Congreso, Ramón Lam, todas estas coyunturas, ¿cómo se hace que se perciba la discusión que se está llevando a cabo dentro del Congreso con el presupuesto? Bueno, consideramos que es un mal comienzo para el presidente electo porque, en primer lugar, creo que ya hace varios días que le están solicitando su plan, cuáles son las políticas que va a estar impulsando su agenda de transparencia, que no estaba explícita en lo que llamó plan de gobierno, y ese es un tema muy importante por lo que usted acaba de abordar, el cierre de las ventanillas de crédito, que son créditos a muy largo plazo, con bajas tasas de interés, créditos muy blandos para el país, y han hecho su oferta de que esas ventanillas se van a reaperturar si el país presenta una agenda creíble y verificable en materia de transparencia. Es decir, es urgente que el presidente electo presente cuál es su agenda de transparencia creíble y verificable, porque eso permitiría aliviar en buena medida las condiciones de financiamiento para el próximo año. La misión del Fondo Monetario que acaba de venir a Guatemala señaló ese aspecto como importante, el profundizar la transparencia, pero yo quisiera recordar que la transparencia no es únicamente responsabilidad del sector público, es responsabilidad de toda la sociedad, incluyendo al sector privado. Esto lo que significa es que el Congreso de la República pueda conocer legislación pendiente a aprobar el tema del secreto bancario con fines de fiscalización por parte de la administración tributaria. Como bien lo decía acá el licenciado del CID, tenemos una administración tributaria sin colmillos. Si uno compara la administración tributaria de Guatemala con las mejores administraciones tributarias de América Latina, resulta que tiene todo. Lo único es que no se hace. Por ejemplo, la factura electrónica la tenemos, pero la base de datos de la factura electrónica no la utiliza la SAT para poder hacer cruces de información entre diferentes contribuyentes. Por poner un ejemplo, el 80% de actividades que realiza la SAT están relacionadas con el registro de vehículos, cuando la función de la administración tributaria es cobrar impuestos. Y esto, entre otras cosas, nos lleva a que tengamos niveles de evasión del impuesto al valor agregado cercanos al 41%, que equivalen a 15 mil millones de quetzales. El impuesto sobre la renta, el monto de su evasión es cercano a los 5 mil. Con esas dos cifras, casi que tenemos el presupuesto del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. El próximo gobierno no tiene un momento para poder hablar de una reforma tributaria. Sí podría hablar de una reforma fiscal para poder fortalecer la administración tributaria, porque tiene muchísimas brechas en términos del contrabando, lo que mencionaba el licenciado, la evasión del IVA, del impuesto sobre la renta, que la administración tributaria tenga mejores controles y más eficientes, para proveerle de fondos al Estado. Y con esto quisiera recordar que la administración tributaria es el corazón del sistema tributario de Guatemala, porque, a diferencia de otros países, no tenemos empresas públicas que nos puedan proveer ingresos para financiar nuestro desarrollo. ¿Cómo lo puede tener México con Pemex, que le representa la mitad de sus ingresos? Las empresas petroleras de Ecuador, por ejemplo, de Brasil, o incluso el mismo Oleducto de Alaska en los Estados Unidos. Entonces, creo que el tema imprescindible acá es la transparencia, pero que debe empezar por el equipo de transición. Y en ese sentido, es un llamado de atención también que de los 11 diputados que tiene FCN, tres son contratistas del Estado. Ellos no van a poder asumir su curul el próximo año. Incluyendo también a Ramón Lam, que está operando. Exacto. ¿Cuál debiera de ser de acuerdo a su criterio las acciones que tendría que tomar el presidente electo respecto a Lam? Bueno, debería de separarlo, como una muestra del discurso que él tuvo en su campaña, ni corrupto ni ladrón. Entonces, debería de dar la muestra con su equipo de trabajo. Y transparentando sus acciones al pueblo de Guatemala, haciendo pública su declaración patrimonial antes de asumir el cargo y presentando el plan de gobierno operativo que él va a tener. Porque tampoco podemos entregarle un cheque en blanco, sobre todo con la petición que hizo de que quiere un presupuesto sin candados. Y los candados en el presupuesto no son para dificultar la ejecución presupuestaria. Es para poder garantizar la calidad del gasto público, para poder garantizar la rendición de cuentas a la ciudadanía, que es lo que le da el valor público en las políticas públicas. Precisamente el tema de los candados, licenciado del CID, a usted le tocó ejecutar un presupuesto con muchos candados en determinado momento. ¿Qué tan difícil es manejar un presupuesto con esta cantidad de normas presupuestarias? Mira, el presupuesto debe ser una herramienta flexible porque por eso es un presupuesto. Es un presupuesto previo a lo que va a suceder. O sea, son proyecciones, son acciones. En el presupuesto que a mí me tocó negociar, que fue el 2011, el primero, ahí fue donde se utilizaron ya las primeras acciones de control, porque no le llamo control y no candados, sino son control, en donde se estableció el certificado de disponibilidad presupuestaria, el certificado de disponibilidad financiera, en donde no se permitía trasladar de los ministerios importantes en materia social recursos para otros ministerios, sino al contrario, lo que se buscaba era ordenar el gasto en un periodo de gobierno que estaba finalizando, porque la tendencia histórica es de que en el último año de finalizar de un gobierno se desordena el gasto, y se desordena porque hay muchos compromisos y hay muchas situaciones y hay programas que son clientelares y ese tipo de situaciones. Entonces el hecho de tener controles en el presupuesto desde la perspectiva del ordenamiento fiscal a mí en lo particular en la administración que tuve a mi cargo en esos 14 meses me sirvió de mucho, porque me permitió ordenar el gasto, me permitió dejarle al nuevo gobierno 2.500 millones de saldo de caja, me permitió incorporar importantes recursos a la caja del Estado a través de los depósitos en el Banco Guatemala que permitieron al nuevo gobierno iniciar el año con los pagos de aguinaldo, el primer aguinaldo, el tema de los aportes constitucionales a las municipalidades, el tema de la planilla del Estado y los aportes a las entidades como el Ministerio Público del Gobierno Judicial en buena forma. O sea, el compromiso era dejar estabilizado el presupuesto de ingresos y ingresos del Estado con un saldo de caja bien establecido, rigurosamente establecido. Y por otro lado, el compromiso que se había adquirido en las visitas que se hicieron a las calificadoras internacionales ese año era que el país iba a generar una carga tributaria del 11.3%, fue el compromiso. Sin embargo, no llegué al 11.3%, sino que me quedé en 11.2%, pero aún con ello, 11.2% ya iba en la vía de ir generando una mejor carga tributaria. Y se generó una mejor carga tributaria sin necesidad de que se hubiera recurrido a una readecuación fiscal. Se hizo con lo que se tenía. Lo que se trabajó en ese entonces fue en reforzar a la SAT, darle mejores herramientas, contratarle mejor personal, calificarlo mejor, mejorar la cultura tributaria en el país. Y considero que hubieron algunos efectos posteriores en la readecuación esta tributaria que se hizo, como por ejemplo el tema de la factura. El tema de la factura en un país que no tiene cultura tributaria, es decirle a todos, miren, ya no pidan factura. Y ahí es donde viene mucho el efecto, el efecto del por qué el IVA ha venido decayendo, en buena medida. Yo considero que el tema de tener controles en las normas presupuestarias es importante, bien, bien importante. Si se tienen esos controles, si se logra manejar adecuadamente, considero que le da una herramienta a quien administre las finanzas públicas del país en los próximos cuatro años, le da buenas herramientas para hacer un ordenamiento fiscal. Señor Maldonado, ¿qué mensaje brinda el presidente electo, Jimmy Morales, al dar dos situaciones que se presentó recientemente? La primera, de haber mencionado la reducción de un presupuesto a 69 mil millones. Y la segunda, tal como usted lo mencionó, anunciar un presupuesto que él se inclina por un presupuesto sin candados. ¿Qué mensaje es el que representa eso a la población? ¿Cómo lo perciben los agentes económicos? Esos, no sé, si son mensajes equivocados o improvisados por parte del presidente electo. Bueno, creo que al presidente electo habría que recordarle que ya el presupuesto con un techo de 72 mil millones sería el más pequeño de la historia reciente del país. Guatemala ha tenido un gasto público cercano al 14, 14.5 por ciento y se está llevando al 12.9 por ciento. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros decimos que en nuestras escuelas no están los niños en las escuelas, no hay maestros, no hay pupitres, no hay útiles, la refacción escolar es un quetzal con 50 centavos, etcétera. Pero, y luego decimos que tienen que haber mejoras en la calidad del gasto público para que esto alcance. Perfecto. Costa Rica tiene 5 millones de habitantes, Guatemala 15. Correcto. El presupuesto de Costa Rica son 27 mil millones de dólares. y el de Guatemala 9 mil. Tres veces más habitantes tenemos nosotros y tres veces menos presupuesto. Con esas cifras es muy fácil poder comprender por qué en Costa Rica en cada escuela hay un dentista en cada escuela, un nutricionista en cada escuela. Y vuelvo a repetir, si queremos construir un edificio de 50 pisos, no lo vamos a construir sobre las bases de una choza. Entonces, yo creo que el presidente si quiere alcanzar sus metas, un presupuesto de 69 mil es insuficiente, se le están recortando 232 millones a la ventana de los mil días. Licenciado, ¿usted percibe que es una improvisación de parte del presidente electo o realmente él no sabe qué es lo que está diciendo o la magnitud? ¿qué es lo que usted percibe, licenciado? En esas dos delices, no sé, ¿qué es lo que usted percibe? Debería de revisar quiénes son sus asesores porque 65 millones se le reducen a la mortalidad materna, 61 al programa de VIH-Sida, 91 millones a la infraestructura en salud. Es absurdo decir de que voy a tener un presupuesto más pequeño y alcanzar mis metas. Pero ese es el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo y falta que aún no lo han presentado y han dado un detalle de qué es lo que quiere. Y fíjese que lo más delicado allí son las propuestas que han habido que abogan por reducción del presupuesto porque son propuestas que las consideramos que no tienen un sustento técnico. Voy a mencionar un ejemplo. Se propuso reducir el 500 millones el presupuesto del Ministerio de Educación eliminando las plazas 021. ¿Cuántos maestros son? 21.500 maestros. ¿Dónde están ubicados esas plazas 021? En los municipios con mayor rezago educativo. Y en el caso de Petén de hacer eso implicaría reducir en un 25% la planilla de maestros. Es eso lo que estamos proponiendo. Que seamos un país desarrollado teniendo un menor acceso a la educación. Y es que en las reducciones del presupuesto debemos de recordar que hay restricciones por el lado del ingreso como son los compromisos constitucionales a la Universidad de San Carlos al organismo judicial el IVAPAS que es distribuido a los consejos de desarrollo etc. hay impuestos con asignación específica total. Por el lado de los ingresos un 32% del presupuesto está comprometido. Por el lado del gasto hay rigideces del presupuesto también. No va a dejar de pagar la deuda aunque no hay una ley que lo obligue a pagarla pero no la va a dejar de pagar. No va a dejar de pagar la planilla porque paraliza el funcionamiento del Estado. Por el lado del gasto la restricción es del 60% total. El margen de maniobra que le queda al ministro de finanzas y esto lo sabrá mejor aquí el licenciado es del 12% del presupuesto total. 8 mil millones de quetzales. ¿Qué puede readecuar con 8 mil millones de quetzales? Lo único es que los programas que están concebidos en cada institución sean adecuadamente implementados. Por ejemplo si el Ministerio de Cultura en su programa dice que va a fomentar el deporte en los jóvenes etcétera que eso no sea compra de pelotas porque eso puede ser muchas actividades que fomenten la cultura física de las personas por ejemplo. Si el Ministerio de Economía en el Programa Nacional de la Competitividad dice que va a mejorar la posición del país para atraer inversiones la competitividad no se reduce a exenciones fiscales. Entonces el margen de maniobra que queda es tan pequeño que consideramos que en ese sentido no vale la pena mover el techo presupuestario pero sí readecuar los fondos dirigidos al Ministerio de Salud dada la crisis por la cual está atravesando el sector. Ya entrando en la fase de conclusiones licenciado aquí la periodista Gramajo tiene ya sus últimas preguntas. Sí, en conclusión ¿cuál es el panorama que le ven ustedes al proyecto de presupuesto que no se ha dado a conocer realmente cómo va a quedar establecido? En un Congreso herido porque el líder no obtuvo lo que esperaban el PP desmoronándose bancadas pequeñas que han estado tratando de captar nuevos diputados un panorama político bastante difícil un proyecto aún desconocido a 26 días de ser aprobado ¿cuál es el panorama que creen ustedes que le espera el 30 de noviembre antes de ser aprobado? Jessica yo yo lo que lo que quisiera dejar bien claro es que este periodo es una conjuntura muy especial es una conjuntura difícil es una conjuntura que en que yo recuerde el tema de la situación financiera del Estado no había llegado al nivel en que está actualmente pero si a eso le sumamos el hecho de que el pueblo de Guatemala eligió un nuevo presidente y todos los que votaron por él y todos los que tienen la expectativa de generar un nuevo gobierno un gobierno que venga a hacer cambios y que no sea más de lo mismo lo que esperaría es que su congreso que fue elegido también por la ciudadanía responda positivamente a esas demandas y no simple y sencillamente se va a quedar en el abandono del presupuesto que presentó el Ministerio de Finanzas y que se quede el presupuesto que estaba aprobado para este año porque eso metería de entrada ya un atraso de la aplicación de las políticas de un nuevo gobierno porque hay que hacer toda la readecuación de las fuentes de financiamiento y readecuar un presupuesto que es totalmente distinto con fuentes de financiamiento que ya se agotaron en la vía externa etcétera etcétera o sea yo considero que el Congreso debería analizar bien bien su postura debería analizarla en función de una madurez política y esa madurez política es dar respuesta sí a lo que la ciudadanía quiere que la ciudadanía quiere que empiece un nuevo gobierno que empiece bien y una parte fundamental para que un gobierno empiece bien es tener un presupuesto aprobado que le permita ser una herramienta de administración que le permita ser una herramienta de ejecución de sus políticas y sus planes que de una u otra forma tiene que implementar desde mi perspectiva este sería el llamado un llamado a la cordura un llamado a la reflexión un llamado a la madurez política y que las bancadas en el Congreso de la República se olviden de que ya se terminó el proceso pues eso se terminó ya hay un ganador y ese ganador ahora lo que se necesita es que se apoye porque es para el bien del país no es para el bien de un partido político que gana ese sería mi llamado nosotros consideramos de que la presión ciudadana tiene que dirigirse al Congreso por una sencilla razón si el proyecto de presupuesto es aprobado es imperativo que el Congreso de la República tiene que aprobar la ley de compras y contrataciones tal cual fue entregada al Pleno que tienen prohibiciones importantes como por ejemplo que los financiistas de campaña no pueden ser contratistas del Estado por ejemplo la ley del servicio civil para que el Estado por lo menos sepa cuántos empleados tiene ese tipo por mencionar esas dos legislaciones importantes harían trabajar de una mejor manera el presupuesto de 2016 y obviamente es importante que sea un presupuesto adecuado a las políticas públicas que trate de impulsar el próximo gobierno pero muy importante también la rendición de cuentas porque la rendición de cuentas le da valor a la democracia en nuestro país y creo que los guatemaltecos dimos un ejemplo de democracia con las manifestaciones pacíficas que hubieron y ahora la responsabilidad está del lado del organismo legislativo en el poder aprobar estas leyes que son para beneficio del país pues agradecemos en esta ocasión a Enrique Maldonado analista de ISEFI y al licenciado Rolando del Cispe Níos ex ministro de finanzas por habernos acompañado en esta ocasión en diálogo libre para hablar del tema sobre la discusión del presupuesto 2016 les agradecemos su atención les deseamos buena tarde y muchas gracias y muchas gracias